En esta semana ya podemos tener mínimo un millón de personas seleccionadas, de dueños de establecimientos comerciales y de pequeños negocios y el paso siguiente va a ser la dispersión de estos fondos que por la cuarentena vamos a procurar que se hagan por la vía de bancos de manera electrónica a cuentas que tengan ya abiertas los beneficiarios o con sistemas de entrega no personal que no tengan que asistir a las sucursales bancarias para empezar ya desde ahora a dispersar estos fondos y posteriormente, cuando ya empiece la declinación de la epidemia, cuando baje la fase más difícil, que se pueda asistir a las sucursales. Entonces, pensamos que en mayo a más tardar, a finales de mayo, van a tener ya dos millones de créditos las pequeñas empresas familiares del sector formal y del sector informal.